Hola, bienvenidos al programa de capacitación y formación a distancia de Fultena. Este programa ha sido diseñado para que desde la comodidad de su hogar, su lugar de descanso o su lugar de trabajo, usted pueda profundizar, adquirir y fijar conocimientos. Nuestros asesores y técnicos con más de 25 años de experiencia han diseñado en forma clara y precisa los contenidos. Cada curso cuenta con un manual con contenidos teóricos, prácticos y vivenciales. Y además con este CD, donde en forma exclusiva y personalizada, cada uno de los autores han desarrollado los conceptos más importantes a cada curso. Esperamos que disfruten de esta valiosa herramienta. Y ahora los invitamos a buscar un lugar cómodo, lápiz y papel y manos a la obra. Vamos a presentar un sistema que he denominado AMOR. AMOR es una bella palabra del idioma castellano. Y en este caso es una sigla que significa aguas de mares, océanos y ríos. Es decir, este es un sistema preparado en base a aguas que tienen estos orígenes. En total es un sistema de 12 esencias hasta el momento. Seguramente que van a aumentar a medida que vayamos investigando, que ya de hecho tenemos algunas más para agregar más adelante. Pero por el momento el set se presenta con 12 esencias. La idea de utilizar el agua con finalidades terapéuticas no es nueva. De hecho hay antecedentes muy importantes y que datan de mucho tiempo. Ya en la época del imperio romano se utilizaba el agua del Mediterráneo para fines terapéuticos. Y este modo de utilizar el agua, que se llama hidroterapia, es decir, terapia a partir del agua, con la utilización de las aguas del Mediterráneo se llamó talasoterapia. Hoy en día talasoterapia significa aguas de mar. Talasos es Mediterráneo. Y por lo tanto este término se extendió a todo lo que utilice agua de mar con finalidades terapéuticas. Otros antecedentes más cercanos en el tiempo, ya en la época de Hahnemann, el mismo creador de la homeopatía, descubre que ciertas aguas termales y minerales poseen propiedades terapéuticas en función de la composición que tienen. Por ejemplo, aguas carbonatadas, aguas sulfuradas, aguas ioduradas, aguas radioactivas, en fin, cada una de ellas, de acuerdo a la composición que tienen, van a tener, de la composición mineral me refiero, van a tener sus propiedades terapéuticas. Y esto también se extiende hoy en día a los distintos centros de terapias con aguas, de hidroterapia, de acuerdo a las propiedades y a la composición mineral. Otro antecedente que he tomado y que he tenido en cuenta es el del mismo sistema creado por Edward Batch. Sabemos que este sistema contiene 38 esencias, de las cuales hay una que es Rockwater, que es la única preparada directamente con agua de manantial y que tiene sus propiedades específicas derivadas de las signaturas de esa agua que vio Batch. Y otro antecedente importante es el de los descubrimientos realizados por el investigador francés René Quintón, que vivió en la época de Pasteur, y a quien no se le ha dado tanta importancia en sus trabajos hasta hace muy pocos años, se han reflotado sus trabajos y se han visto cómo sus investigaciones tienen aplicaciones terapéuticas importantísimas. La base de sus descubrimientos es el hecho de haber detectado que el agua de mar tiene una composición mineral idéntica a nuestra propia agua, es decir, a lo que se denomina el plasma. De manera entonces que el plasma humano es idéntico al plasma marino. Tiene exactamente la misma composición mineral. Y esto es importante porque a partir de este hecho, Quintón utilizaba agua de mar en diferentes formas diluidas, en forma de vapor, en forma de remedios preparados con agua de mar para el tratamiento de numerosas enfermedades, teniendo en cuenta que nuestro organismo posee un 70% de agua, por lo tanto es el medio interno más importante. Mejorando y dándole a esa agua las condiciones necesarias para mantenerse en equilibrio, todo el organismo va a mejorar. Especialmente, él utilizaba este tratamiento para enfermedades crónicas y de pronóstico reservado, pronóstico malo, enfermedades degenerativas, tuberculosis, cáncer, en general, enfermedades que terminaban con la vida del paciente, llegando a tener en sus estadísticas numerosos casos de éxito y de curaciones completas a partir de la utilización del agua de mar. Esto hoy en día se está volviendo a utilizar con resultados extraordinarios. Muy bien, esto en cuanto a los antecedentes. Ahora vemos que también las características del agua, de nuestra agua, del agua biológica, sirven para saber que el agua es el origen de la vida. En el agua se formó la primera célula y de allí todas las células sucesivas somos hijos de esa primera célula madre que se creó en el agua. Bueno, la Tierra y todo ser vivo posee exactamente la misma proporción, que es de un 70%. El plasma humano y el océano oceánico son idénticos, es un disolvente universal, significa que cualquier sustancia puede ser disuelta o por lo menos vehiculizada a través del agua. El agua, además, dentro del organismo, atraviesa barreras biológicas que otros elementos no pueden hacerlo. De modo que una sustancia medicamentosa va a poder atravesar estas barreras sólo cuando está vehiculizada con agua, especialmente la barrera intestinal y la barrera hematoencefálica. Muy bien, en cuanto a la composición química, sabemos que el agua está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, dando la fórmula conocida de H2O. Sin embargo, en la práctica real es algo más complejo, dado que, en realidad, el átomo de agua forma cadenas con otros átomos de agua para dar lugar a lo que se denomina los puentes de hidrógeno, que precisamente son estas cadenas grandes de átomos de agua entrelazados entre sí a través, unidos, de estos puentes de hidrógeno que son los que le dan la forma a la molécula de agua. Siguiendo con... Precisamente, las investigaciones que hizo Emoto y los descubrimientos a través de fotografiar el agua dan como consecuencia la imagen prácticamente hexagonal de toda molécula de agua. Tendríamos, entonces, un átomo de oxígeno con dos de hidrógeno unidos a otros dos de hidrógeno y otro de oxígeno, dando esta figura hexagonal. Ahora bien, esta figura hexagonal sólo se logra cuando existen condiciones armónicas en el organismo. De lo contrario, esta figura hexagonal se deshace y se deforma. Todas las células van a moldearse en función de esta geometría del agua. El agua le da a cada célula un molde armónico para que esa célula funcione de la mejor manera posible. De manera que el agua, de algún modo, dirige y organiza a la totalidad de las células, dándole formas adecuadas para su función. Si el agua no se encuentra ordenada y organizada de esta manera, es muy posible que transfiera su propia deformidad a las células, las cuales van alterando su estructura y, por lo tanto, también van a ir alterando su función, dando lugar a condiciones patológicas. Entonces, teníamos, si podemos pasar la anterior, estaría bueno. Las células se organizan básicamente en estructuras que tienden a formas hexagonales. Ya sea tanto, por ejemplo, en un panal de abeja, como, por ejemplo, las células hepáticas o cualquier otro grupo celular. Siempre vamos a encontrar estructuras semejantes al hexágono. Lo cual significa que esa figura hexagonal es la mejor posible para el funcionamiento del organismo. Cuando una célula se enferma, desaparece esa estructura hexagonal. Como vemos, por ejemplo, una célula cancerosa tiene una estructura absolutamente deformada. O sea que la forma, la geometría, es clave en esto de dar salud. Y es clave el agua, precisamente, por su función inductora sobre el organismo. Entonces, el agua orgánica, cuando uno dice, tenemos un 70% de agua, ¿a qué se está refiriendo? A todo el conjunto de elementos, como, por ejemplo, el plasma sanguíneo, el líquido intercelular, es decir, aquel que está entre células y células, aquel otro líquido que está adentro de la célula, el líquido venoso, líquido linfático, y el líquido cefalorraquídeo, sumado también al líquido de los riñones, que luego va a formar parte de la orina. Por lo cual, todo ese conjunto de líquidos nos da un porcentaje de un 70. Muy bien. Otro aspecto importante a tener en cuenta en la utilización del agua es el hecho de que existe un cuerpo etérico, un cuerpo vibratorio, armado y estructurado, de acuerdo a cómo lo han establecido los hindúes, en chakras o vórtices de energía. ¿No es cierto que este es un esquema conocido, en donde tenemos el chakra raíz, el solar, el sexual, el cardíaco, el laríngeo y el coronario? Esta estructura de chakras no sólo se encuentra en el organismo humano, sino también en todo aquello que tenga vida. La tierra, por lo tanto, también tiene esta estructura. Tenemos entonces que nuestro organismo, como cualquier organismo vivo, tiene por lo menos cuatro niveles vibratorios. Un nivel físico, luego tendremos un cuerpo etérico, que es ya energético y que representa precisamente el lugar o el ámbito en donde están esas estructuras hexagonales. El cuerpo etérico también es el cuerpo de los puntos de acupuntura, de los meridianos de acupuntura. El cuerpo astral es el cuerpo de nuestras emociones. Y finalmente, o en principio, en todo caso, el cuerpo energético propiamente dicho, que es el que da vida a todos los demás. En esta imagen vemos que, como decía, la tierra es un ser vivo y, por lo tanto, también tiene sus propios centros de energías. Básicamente, estos centros de energías se encuentran donde hay agua. De ahí es donde hemos extraído muestras en diferentes lugares oceánicos, o de mares o de ríos, que hemos considerado fundamentales como centros energéticos para tomar el agua de esos lugares y luego formar o preparar nuestras esencias amor. Un hecho importante para mencionar es que el agua, para que tenga propiedades terapéuticas, debe estar dinamizada, es decir, debe estar movida. De hecho, en la tierra, las aguas de mares, océanos y ríos se dinamizan por sí mismas a través de las corrientes.